AOS es la marca principal de Shanghai GL Environmental Technology COLTD que suministra todo tipo de bombas dosificadoras, tales como electromagnéticas, mecánicas e hidráulicas. También proporciona sistemas de dosificación personalizados para los clientes. Desde su creación en 2007, la marca ha proporcionado equipos y soluciones de tratamiento de agua de alta calidad a más de 3.000 clientes en más de 100 países de todo el mundo. Con más de 16 años de experiencia en el tratamiento de aguas residuales, AOS ha crecido hasta convertirse en un fabricante líder de tratamiento de aguas en China y un proveedor de servicios integral para clientes de todo el mundo. En la actualidad, contamos con más de 45 líneas de productos y estamos en continua evolución para ofrecer una gama completa de necesidades de productos y servicios basados en la evolución de la industria y las demandas de los clientes. Proporcionando productos de tratamiento de agua de alta calidad y un servicio excelente. Hoy en día, AOS se enorgullece de proporcionar un servicio a largo plazo a más de 3.000 clientes en una variedad de industrias en todo el mundo. Los servicios de agua y aguas residuales son vitales para todas las comunidades y el uso adecuado de las bombas dosificadoras contribuye a que el proceso de tratamiento del agua se desarrolle sin problemas. Tome el control total de las aplicaciones de alta precisión y ejecútelas de forma más eficaz y fiable, ahorrando dinero. Aplicaciones. Bombas dosificadoras de plantas de aguas residuales. Oxidación de aguas residuales. Inyección de productos químicos en la industria del petróleo y el gas. Polimerización. Tratamiento de aguas extractivas. Dosificación de aditivos plásticos. Dosificación de productos químicos en sistemas de limpieza. Precipitación de fofatos. Cíanos en. Número 4.